Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Es de Uñas y Más y hoy quiero nada más hacerles este videíto súper rapidísimo porque ya la verdad he visto muchos grupos de uñas que están preguntando si la Alhóndiga que aquí está en la Ciudad de México está abierta y la verdad no está abierta para otras chicas que tal vez no lo sepan o son de otros estados pues la Alhóndiga es este lugar muy famoso donde venden todo lo relacionado con belleza venden pestañas, cosas para uñas de belleza, tintes, tijeras, todo lo que tenga que ver con belleza lo encuentran aquí y bueno todo esto que se está viendo por lo general siempre está súper lleno de locales de chicas que están aplicando uñas venta de material, todo está súper lleno pero ahora quiero que vean cómo se ve y la verdad a este video yo no salía a grabarlo y tampoco fue como de que voy a salir a grabar sino que pues mi esposo tuvo que salir por cosas de trabajo, por nuestro trabajo porque los dos trabajamos juntos entonces le dije bueno ya que vas a andar por allá te voy a pedir que me hagas unas pequeñas tomas para mis hermosas que ven mis videos y bueno solo darles la recomendación de que si ustedes no pueden salir pues no lo hagan la verdad son situaciones muy difíciles que ahorita se están pasando claro que aquí hay algunos locales que siguen cerrados pero hay personas que te siguen ofreciendo productos tal vez te dicen vamos aquí atrás a mi local o déjame entrar o te doy mi número y hazme pedido y al día siguiente te entrego esto lo hacen pues simplemente para que no empiece a haber mucha gente formada esperando y empiece a haber contagios chicas la verdad hay que tomar mucha conciencia en esto la verdad sé que muchas ya quisiéramos trabajar pero bueno hay que tomar las medidas necesarias para que esto pueda salir más pronto adelante también hay algunos locales que como les digo no están abiertos pero la verdad si incrementaron mucho sus costos entonces también tomen en cuenta eso la verdad solo si van a ir por el material que sea muy 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 básico o que realmente les interese porque si nada más pues piensan ir a ver que hay de nuevo pues entonces la verdad yo no les recomiendo que salgan no va a valer la pena pero eso sería todo muchas gracias chicas por verme y por oírme y nos vemos en un siguiente video bye bye